Para significa, tiene varios significados, pero para es junto a, o que va accesorio a, por eso a los de las ambulancias les dicen paramédicos, los músculos paravertebrales son los que están a los lados de la columna, y eso es normalmente, cuando hay un esguince cervical, son muy dolorosos a la palpación. Tú empiezas a palparles ese vajor, y normalmente están tiesos con ganas, tiesos, y al paciente le duele. No se palpa, sí, esa es la imagen que me dijo, porque no sé si, ¿pueden ver en YouTube cómo se hace? Se empieza desde las apófisis mastoides, las apófisis mastoides, son dos partes del hueso temporal, también se palpan ahí, puede haber dolor. Mastoide, dijimos que oide significaba parecido a, masto, maste, ¿qué significa? Un seno de mastobravir. Pecho, de mujer, sí. Entonces, por eso el día que, el día de la, cuando vimos de la piel, dijimos que había polimastia. Pecho, de mujer. Bueno, pues, bueno, pues, a los primeros anatomistas que describieron eso, pues, así tendrían la mente. Le encontraron esa forma y le pusieron apófisis mastoides. Aquí está. Partes de las cervicales. Normalmente al paciente no le duele ahí. Aunque, lo palpas, pues, por no dejar. Porque entre las, entre las apófisis, entre las apófisis espinosas va el ligamento interespinoso. La apófisis es muy difícil que se lastime, pero el ligamento interespinoso sí puede estar lastimado y ser doloroso. ¿Qué es lo que se hace? La más protuberante, pues, este es cierto, eso ya lo saben. Las carillas articulares son muy profundas y no se tocan. No se pueden tocar. Tiene que estar muy relajado el paciente que no está porque viene adolorido. Y tiene que estar muy flaco. Entonces, no. En tejido, los tejidos blandos en la parte anterior del cuello. Los tejidos blandos en la parte anterior del cuello. Son muy importantes, pero no para los traumatólogos. Son muy importantes, por ejemplo, para los pediatras. ¿Sí? Son muy importantes, por ejemplo, para los oncólogos. Ellos palpan aquí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Buscan anglias? Exactamente. Los pediatras lo hacen porque uno de los motivos de consulta más comunes en las consultas pediátricas son infecciones de la garganta. Ajá. Entonces, buscan ahí para ver si la infección nos está ampliando. Y los oncólogos buscan aquí porque, por ejemplo, si tienen un cáncer de tiroides, puede haber metástasis. Y las metástasis primero son hacia los ganglios. Como referencia, se toma el músculo esterno. Es lo más tuyo, pues este. ¿Sí lo ven? Sí. Este es el esterno que le doy más tuyo. Están tan feos. Yo normalmente en clase agarro a una persona con mejor vista para hacer las demostraciones. Dice ahí que se palpa en búsqueda de lesiones o dolor. Sí. ¿Cómo se valora el... Se palpa, pero además se hace rotación contra resistencia. Se dice al paciente, gira la cabeza para un lado y gáneme. Gira la cabeza para el otro y gáneme. Si lo tiene lastimado, pues le va a doler. Bueno. A ver. Ahí está, el externo. El mecanismo de latigazos cervicales es el mecanismo más común de lesión del cuello. Lo que dije de los ganglios linfáticos. Están en el borde del músculo, en el borde de la quijada y hacia abajo. Ahí. La glándula tiroides a mí no me interesa nada. A mí no me interesa nada. Le interesa mucho a Reyes. Le interesa mucho a los oncólogos. Y ellos les van a decir cómo se explora. Yo no. El pulso carotidio, eso sí es muy importante. Hasta se ven las películas, ¿no? Tan wey tirado en el piso y llegan y qué es lo que hacen. Le ponen la mano. Aquí está el pulso carotidio. Si han visto en las películas, ¿no? Aquí está el pulso carotidio. Entonces, ven la película. Está un wey tirado y llegan y le tocan aquí para ver si está... Si está vivo o no está vivo, ¿no? Usos carotidios. ¿Cuál es la frecuencia cariaca normal? Hola. ¿De 60 a 100? Ajá, de 60 a 100 por minuto. El pulso carotidio es uno de los tres lugares principales donde se toma el pulso. ¿Cuáles son los otros dos? Pues está también el radial, el femoral, el carotidio. Sí, son los tres principales. La glándula parótida es una glándula que está... La glándula parótida es una glándula que está aquí donde la mandíbula se dobla, aquí. Está acá atrás. Ajá. Está acá atrás. La glándula parótida, ¿qué función tiene? Digo, después tenemos una clase de articulación temporomandibular y ahí la menciono. Pero, si alguien lo sabe, la glándula parótida es la que produce la saliva. Entonces, normalmente no se palpa. Algunas veces sí se puede palpar y es dolorosa. Entonces, ahí hablaríamos de una parotiditis. La superficie posterior, como ya les dije, se palpa desde arriba. Y ya que llegas al... Ya conforme te vas bajando, conforme te vas bajando, el... Pues ya te encuentras al trapecio. Entonces, vas bajando así. Y luego ya le tocas acá. Vas hasta las puntas de los hombros. Y luego a la mitad del pecho. Acuérdense que el músculo trapecio tiene forma de... Pues de trapecio. Pero más bien de papalote, ¿no? Cuando hay lesión... Cuando hay esquina cervical, duele mucho. Entonces, hay que palparlo todo. Así. Tiene forma de papalote. Desde el occipital. Llega al... A los huesos del hombro. Y luego a la mitad del tórax. Hay unos que lo tienen bien... Como en este cuate que hace de acuamán, ¿no? Ya son mamón. Ajá. Pues está mamadísimo, seguro. Los ganglios linfáticos no son palpables en condiciones normales. Si eres niño, es infección. Si eres adulto... Puede ser infección dental. Lo más fácil es que sea. Por cierto. Los médicos no decimos... No decimos... No decimos la palabra. ¿Sí? No acostumbramos decirla. Decimos sea. ¿Sí entienden lo que es eso, verdad? ¿Cáncer? Sí. No decimos esa palabra. Los nervios suboccipitales de Arnold se inflaman cuando hay lesión, lesión cervical, está doloroso. Es difícil, es difícil señalar exactamente dónde está, porque normalmente el paciente llega todo a dolorido de ahí. Es difícil señalar una estructura específica, es decir, esta es la parte que se lastimó, porque está todo adolorido. Ligamento superior de la nuca, es el ligamento que baja por todas las apófisis espinosas. Arcos de movilidad, esto sí es importante. Ya lo dijimos, la columna vertebral cervical tiene cuatro movimientos. ¿Cuáles son? ¿Flexión? ¿Flexión? ¿Rotación? Bueno, si hay flexión, hay... Extensión. Extensión. Ahí va dos. ¿Esto qué es? Rotación. ¿Esto qué es? Flexión lateral. Inclinación lateral. Lo que nos dice si están normales es el arco de movimiento. ¿Cuáles son los arcos normales de movimiento? El arco normal de movimiento de la extensión es el paciente debe de poder ver el techo. El cenit, decía uno de mis maestros. ¿Alguien sabe lo que es el cenit? Pues yo lo había visto como algún punto de referencia para los astrónomos al usar los telescopios, creo. En la antigüedad se pensaba que el mundo era plano y el techo era, digo, y el cielo era... ¿Con cabo? Era un tomo. Entonces la parte más alta del tomo... La parte más alta del tomo era el cenit. Y las partes más bajas del tomo, ¿alguien sabe? Esa dos clases polo guayunos no les dice todas estas cosas de... En la antigüedad los griegos. ¿La parte más alta del tomo es el cenit? La parte más baja es el nadir. Entonces, el paciente debe de poder ver el cenit. ¿La gente puede ver el cenit? Está bien. ¿Cuál es el rango normal de flexión? El paciente se debe de poder tocar el pecho. Con la barbilla. Con el mentón. ¿Cuál es el rango normal de rotación? Al voltear, uno debe de poder poner la cabeza casi... Uno debe de poder poner la cabeza casi en el mismo eje que los hombros. Casi paralela al hombro. Y la inclinación. Son 45 grados. ¿Entendió? Sí. Sí. Barcos de movilidad permiten al paciente alcanzar un campo de visión, pero también el equilibrio. Son las siguientes. Fracción, extensión, cortocinidad. Es lo que dijimos en la clase anterior. El 50% de la flexoextensión, o sea, la mitad, está dada por el occipital y el atlas. La mitad. Y el resto de la flexoextensión está dada por las demás cervicales. Pero predominantemente, la articulación más importante para la flexoextensión es la atlantoaxoidea. La rotación, igualmente. El 50% de la rotación está dada por la articulación atlantoaxoidea. Y el 50% restante por el resto del pecho. Ya hablamos de esto. En flexión, el paciente debe poder ser capaz de tocar el tórax con la barbilla. En extensión, el paciente debe ser capaz de ver directamente al techo. Observe si los movimientos son suaves o escalonados. Porque el paciente que tiene el cuello lastimado lo hace despacio. Como que le cuesta trabajo. Porque le cuesta trabajo. La barbilla, rotación. La barbilla debe quedar casi en línea con los hombros. Y debe ser simétrico. O sea, no puede ser más de un lado que del otro. Tiene que ser igual. Está... Ahí está. La inclinación lateral son 45 grados. 45. Más o menos. No, o sea, no tiene que ser exacto. Y más importante que los grados es la simetría. O sea, pueden ser menos grados, pero si da lo mismo por uno de para el otro. Puede ser que así sea él. Esto nomás, no voy a meter en esto. Guapo los va a portular con esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde sale? ¿Nervios? El flexo cervical. El flexo braquial. El flexo braquial. Son los nervios que controlan el miembro tránsico. Y salen del cuello. Desde 5 a D1. A T1. Nomás quiero que sepan lo que es esto. Que sepan más o menos cómo es, pero yo no... Qué guapo se enterará de torturarlos con esto. Son los dermatomas. Cada una de las raíces nerviosas da la sensibilidad de una parte del brazo. No vamos a entrar en eso. Otra vez, flexo. Las raíces nerviosas, como controlan cada uno, diferentes partes del brazo, tienen diferentes movimientos y diferentes reflejos. Y es la manera en que ves cuál está lastimada. Eso forma parte de la exploración neurológica y no es materia de este módulo. Hay un módulo para eso. Nada más quiero que lo... Y que se preparen porque vaya que los torturan con esto. Siguiente. Nivel. Nivel. De hecho, cuando tú sospechas lesión cervical, incompleta, por supuesto, porque una lesión cervical completa, una lesión cervical completa causa la muerte o la parálisis. Pero cuando tú sospechas una lesión cervical incompleta, o sea, que nada más están lastimadas ciertas partes, ciertas raíces, y tienes que ir detalladamente con tu martillito, con una agujita, picándole, picándole en todos esos lugares para ver. Y se le decía al paciente, siente lo mismo aquí que acá, siente lo mismo aquí que acá, y vas con tu martillito. Eso solamente lo hacen los neurólogos, los cirujanos, y nosotros en ciertos casos. Muy pocos. Ahí está otra vez el plexo brachial detallado. ¿Qué raíz controla qué músculo y qué raíz da qué reflejo? ¿Preguntas? Creo que no, Doc. Perdón, ¿qué dijo, doctor? No lo entendí. Qué bueno que no tienen dudas que no saltan dos clases para mañana y para pasado mañana. Mañana a la misma hora. Yo creo que sí. Me... Me... Me...